Buenos días, familia. Buenos días, familia. Ay, mi amor. Mamá está muy feliz de que hayas entrado en razón y dejaras esa tontería de ser influencer, Marcel. No, mamá, no fue. ¡Ay, qué alivio! Siéntate. Y eso duró mucho, ¿no? ¿Van a dejar que hable? Oye, oye, amiga. ¿No puedes esperar un poco más antes de rendirte? A veces en la vida la gente se da por vencida antes de tiempo. ¿Qué pasa? No, no, aún no me he rendido. Este atuendo es mi versión mujer de negocios. Hoy es el día en que recibiré mi primer pago por el trabajo que hice en la tienda del señor Ademar. Marceli, los videos online no son trabajo. El trabajo es otra cosa. Es trabajo, sí. De hecho, es con ese trabajo que pronto conseguiré dinero suficiente para construir mi propio cuarto independiente en la azotea de esta casa. ¿Y desde cuándo es tu azotea? Desde que el dinero para construir mi cuarto saldrá de mi bolsa. ¿Qué bolsa, Marceli? Ademar tarda en pagar. Llevo ahí años y no tengo dinero en la bolsa. Aquí, mira, dos trabajos. De hecho, ni siquiera tengo bolsa. Mira. Es falsa.